Huétamo, palabra chichimeca que significa cruce de caminos, van cuatro y cuatro jefes. Se ubica en la región sur del estado de Michoacán, colindando con el municipio de San Lucas, Tiquicheo, Caracuaro, Turicato y Churumuco. Nuestra región no fue dominada a través de las armas, sino a través de la cruz. Fray Juan Bautista de Moya evangelizó a nuestros hermanos enseñándolos a hacer orfebres, alfareros, a producir huarachos y sombreros que le permitieran crear condiciones para una mejor vida. Huétamo ha formado parte de los acontecimientos históricos más importantes de nuestro país, la independencia y la revolución, contribuyendo con hombres y mujeres capaces de defender a nuestra patria. En nuestro municipio, las actividades económicas más importantes es la gastronomía y la agricultura. Estamos en el segundo lugar en el estado de la exportación de becerros de engorda para el consumo humano. Se producen maíz, ajo colí, sorgo, así como también mango, melón, limón, sandía y cacahuate. También se extran de las minas del Bastán minerales como cobre, plata y oro. Las huilotas y otras aves migratorias que llegan desde Canadá y Estados Unidos encuentran en nuestro territorio alimentos y temperaturas adecuadas para pasar el invierno en nuestros bellos paisajes naturales. Nuestro Cerro de Dolores es una muralla natural que protege el valle de los huetamenses, en donde encontrarás vestigios de los inicios a través de pinturas rupestres claramente identificadas en las grutas de Guaremio, en las cañadas de los ríos y arroyos, en las yácatas que son testigos de otros tiempos, así como los vestigios paleontológicos en la región del río Balsas, río que alimenta nuestros cultivos, líquido para nuestros animales y productos de pesca para nuestros alimentos. La gran herencia de nuestros antepasados la podemos notar en la gastronomía, producto de la unión de la cultura asiática, europea, africana y por supuesto la indígena. Quien visite nuestra tierra no podrá dejar de probar el aporreado, la champaina de chivo, el frito de puerco, la ciruela y el mango, frutas que sustituyen a la carne nuestros guisos, los inigualables frijoles puercos acompañados de tortillas hechas a mano, el maíz como base principal de nuestra alimentación nos da las toqueres y los ochepos, el atole de granos, la ciruela, manáca, pipitorias y fruta de horno que son una delicia. Nuestra tierra caliente ha sido testigo del mestizaje de nuestra gente indígena, españoles, austriacos, belgas y franceses, creando habitantes...